Eres tan moderno y tan antiguo a la vez Como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés La lengua moderna, con Héctor de Miguel y Valeria Ross Eres un encanto de persona y también Una bestia antisocial, una curiosa forma de ser Eres lo que todo el mundo querría ser De lo que nadie soporta Y todo el mundo lucha por encontrar Eres lo que todo el mundo quiere tener De lo que a nadie le importa Y todo el mundo lucha por encontrar Se muere por encontrar Bienvenidos, bienvenidas al tercer programa De la quinta temporada de La Lengua Moderna Muchísimas gracias al público más bello Lo ha tenido que escribir Pero me lo he puesto grande, el tercero Y si lo pones así es un culo El programa intelectual de la cadena 6 La Lengua Moderna Lo primero que quiero decir es lo siguiente Es mirarte y decir Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero Bilbao con aguacero Ni La Lengua Moderna Sin ti Valeria Ross Gracias Es mío, es mío Me ha encantado lo de la cicatriz Sí O el accidente de moto, ¿no? Exacto, exacto Qué majo, se acuerda de todo Es todo para ti Bien, es Valeria Ross Yo soy Queque, esto es La Lengua Moderna Y hoy a quien le queremos dedicar el programa Valeria, tienes a alguien Bueno, hoy tengo que decir una cosa súper importante Súper importante ¿De quién era el poema? De Joaquín Sabina, Valeria Ah, perdón Hoy es el programa Sabinero, ¿no? Total, todo Pues empiezo bien yo Todo va a ser Sabinero Me gustaría decirte que ¿Sabes lo que está pasando en YouTube? ¿Qué está pasando en YouTube? Bueno, primero que hemos subido reproducciones, ¿verdad, José? El José ahí metiendo cifraña Gracias al José, el trabajo en las redes del José Y luego que he estado leyendo todo en los comentarios Ya sabes que me dedico a eso ¿Por qué haces eso? Porque me sube la autoestima Es el único programa donde no me critican ¿En serio? Claro, entonces de repente he visto unos cuantos comentarios De... Cuidado, no empoderes a esa gente que está loca No, no, no Yo voy a empoderar Espera un segundo, ¿eh? Bueno, resulta que están empezando a decir ¿Qué? Que somos mejor Que la vida moderna Bueno, a ver, hay que decir Es que, claro, esto me toca personalmente El comienzo de temporada de la vida moderna es cuestionable La verdad Ha sido arriesgado Pero también yo, como un topo infiltrado dentro He dicho, sea bajonero para que brille más la lengua ¿En serio? No Pues está dando resultado ¿Qué dicen las gentes? Raúl Morán Ramos Fuera de coña La lengua moderna está bastante más... No, está bastante por encima de la vida moderna esta temporada Llevamos solo dos, gracias Y luego otro que me ha gustado en plan es Ojito Ojito Viendo los dos comienzos La lengua moderna Adelantando por la derecha a la vida moderna Joder, joder Entonces yo, viendo esto Vosotros tenéis cola de sponsors Sí, de patrocinadores, por favor Habla en castellano Perdón ¿No? Entonces, ¿por qué no les decimos que vengan a la lengua moderna? Porque la mandanga está aquí Queridos patrocinadores Este es el programa en el que debéis dejaros el dinero ¿Por qué? Porque es un programa cultural No creamos polémicas normalmente, Valeria Yo estoy bastante callada últimamente Exacto Es el programa de moda entre las facultades de filología Que esa gente tiene mucho dinero ¿No ves que son ricos? Y sobre todo que tenemos unas fotos de presentación increíbles Ah, es verdad Nos hemos hecho... Baby, baby Nos hemos hecho fotos nuevas ¿Sabíais vosotros? Yo creo que esta gente no sabe ni quiénes somos O sea, ha venido un público rarísimo hoy Tengo un italiano detrás Y le digo, tío, habrá venido para ligar Dice, no, no te conozco de nada Me dice Bueno, el caso es que hemos hecho fotos nuevas Porque la primera temporada era un horror Pensábamos que no íbamos a tener tanto éxito Las podemos ver Porque hemos logrado lo imposible ¡Son peores que las viejas! ¡Muchísimas gracias! Yo me veo monísima ¡Qué mierda de foto! Oye, tú estás muy guapo ahí, Héctor No, no, perdona Ahí pareces Humphrey Bogart Mira qué cara Me parece Has abierto un poco el labio y queda así el aire así mono No, no, no Y tu cara no Bueno, esa ya Es que es lamentable Y es lamentable Como sube el tobillo para posar, ¿eh? Esto me lo he dado zapeando Bienvenidos a La Lengua Moderna Es el momento de recordaros que hay que hablar y escribir bien Porque es lo único que nos diferencia ¡De los hijos de puta! ¡Muy bien! Un aplauso para todos ustedes Con su público bellísimo El concurso cutre de La Lengua Moderna He estado hablantes con Jaime Que luego estará aquí tocando cosas Sí Y ha visto el ukelele Y ha dicho ¡Dios, qué asco! Un músico profesional Que ve un ukelele ¡Dios! ¿Pero qué es? ¿El ukelele es como el longboard cuando eres skateboard? Sí, claro Sí, exacto Un poco podría ser esa ¿Alguien algún longboard? Yo también Es que el ukelele da mucha rabia ¿Por qué? Porque el India abusaba mucho del ukelele a lo mejor Lo cookie Lo cookie Ya Es como Hola, soy instagramer Os voy a tocar una cámara No, a mí me parece monísimo ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué vas a tocar hoy? Hoy voy a tocar una de Sabina ¿Te imaginas? No, me encantaría Me encanta Sabina Me encanta la de 19 días y 500 noches ¿Ah, sí? Con mis amigas siempre decimos Venga, hoy 19 birras y 500 copas ¡Ah! Voy a ir de malotas Las amigas del rancios también Sí Bueno, venga, vamos a... No, voy a tocar la del concurso Pero la puedo hacer Sabinera Por favor Ahora viene el... Oye, qué guay Concurso De la lengua Joder, es que es muy difícil hacerle Sabina Está siendo fenomenal Bueno, un aplauso, por favor Para que se empodere Lo voy a hacer normal Lo voy a hacer normal No, por favor No, que cuesta mucho hacerle Sabina Verá que o tienes esa voz O no, no Así te callas durante todo el programa Venga, dale Te voy a hacer rollo normal Ahora viene el concurso De la lengua moderna Nadie, nadie Dos personas se enfrentan Italiano menos Y a ver Gracias Por supuesto, no hay premios No, 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 no Esto no es la ruleta Como bien, como bien Es el concurso cutre De la lengua moderna Y qué más da que ganes o pierdas Si al final tu vida es una Mierda Muchísimas gracias Lo has hecho Héctor Super proud Super proud Estás muy amable conmigo esta temporada Es verdad Me escama Venga, vamos con el concurso Hoy Hemos hecho algo especial Hemos cambiado un poco la dinámica Sí, lo único que no sé Es si ellos lo saben Porque tiene pinta Que no han visto el programa en la vida No lo saben Esto ha sido idea de Valeria Así que por favor explígalo Bueno, a mí me gustaría hoy Hacer de azafata reportera Vale Azafata reportera Valeria Sin más Vale Y entonces Esto puede ser como un examen de colegio Y entonces el profe Qué guay, eh Va a hacer como un examen a todos ¿Os apetece? O sea, este es el típico No, no, este es el típico Además, mira Estamos al comienzo del curso Y es la típica clase que dice Va, hoy no vamos a hacer nada Porque es el primer día Y llega el profesor cabrón Sí Y dice Examen sorpresa Venga, sacad los folios Vale O sea, hoy no vamos a pedir concursantes Hoy todos estáis concursando Valeria se va a levantar con el micrófono Y se va a acercar al que menos pinta tenga de saberse la palabra Esto lo sabe Bea, que vamos a hacerlo Bea Ahora mismo te estás enterando de lo que vamos a hacer Perfecto Pues Nada, entonces azafata Valeria Sin ninguna personalidad más Bueno, tengo bastante personalidad Perdón, perdón Es verdad Seguro iba diciendo la frase y digo Esto para enseñar el modelito de hoy Vale Modelito granjera que se ha traído hoy Primero hablas tú, Prof Sí Qué asco llamarte Prof Te voy a llamar Prof todo el rato Prof Yo hago la pregunta y tú buscas a quien A quien la podría saber A quien la A mejor a quien no Vale, ok Vale, vamos a empezar con una captura de pantalla De nuestros compañeros, por supuesto Y queridos amigos de Antena 3 Antena 3 Impactantes imágenes Sale ahí un Bueno, pues esa bellísima tradición española De soltar toros por la calle El joven participaba en el encierro de la localidad de Morataya En Murcia Cuando una vaquilla le ha cogido Y le ha Atención En vestido En vestido Lo ponen Pues Sin H Por supuesto Con N Y con V Hay alguien Entre el público Valeria Busca a quien nos pueda solucionar Yo diría Que esto lo sabe Uno que fijo Que va a San Fermines Tiene pinta por el pendiente Espera un momento Porque Bea te está agradeciendo muchísimo Que vayas Al único sitio Donde no llega a la cámara Justo el que no llega ¿Te puedes levantar, por favor? Sí ¿Cómo te llamas? Enrique Enrique, ponte un poco más por acá Valeria Trátelo por aquí Al final se... Así no era Perdón, está quedando fatal Bueno, Enrique Ahora has salido En frente de toda la clase Y explícanos ¿Qué pasa ahí? Atención, Enrique Está leyendo Me llevo una Le ha cogido Y la M y la B Ahí Igual Venga, ¿cómo arreglarías eso, Enrique? En vestido Con M y con B ¿Estamos de acuerdo? ¿La clase? Sí Un fuerte aplauso para... Oye, muy bien Te puedes sentar Hasta luego No hemos dicho No hemos dicho, por cierto Que tenemos premio Hoy No tenemos patrocinador Es verdad que tenemos premio Así se motivan Claro La buena gente de la noche sabinera Nos ha dejado unas entradas Para el que... Bueno, para quien sea Venga, pues pensad Venga, seguimos Tenemos otra imagen, ¿verdad? Pasé otra imagen para el concurso De... Bueno, de algo que estamos... ¿El pollo frito? Yo voy a hacer una cosa Esto, por si nos está viendo la fiscalía Yo simplemente estoy leyendo un tuit De otra persona que no soy yo Que en este caso es Arroba Gonzalo Guión bajo el pollo A él La policía A él Porque es el que se ha metido en Twitter Y ha preguntado Hola, Rae Informa Quisiera saber ¿Cuál es lo correcto? Carapolla O sea, junto O carapolla Separado Muchas gracias Duda no Vale, pues lo va a contestar El que tenga carapolla Venga, vamos No, hombre, no Es broma, ¿eh? Es monísimo Por favor, que no me digas ¿Cómo te llamas? Lo primero David ¿Cuál sería tu apuesta? ¿Juntos o separados? Pues yo diría... Separado Separado ¿Hay alguien que piense que es junto por ahí? Sí Por ahí tenemos el sector Se han sentado todos juntos En los que piensan que es junto Porque si fuera separado sería cara de polla Qué tío, ¿eh? Cómo lo ha argumentado, además ¿Cara de polla? ¿Separado? Claro Hostia, qué listo Eso es rarísimo saberlo, ¿no? Vamos a ver la respuesta de la Rae, por favor Ahí está Los compuestos de este tipo se escriben en una sola palabra Un fuerte aplauso La Rae, la Rae siempre Vamos con una pregunta Esta está muy paralistos, ¿eh? Vamos con un tiempo verbal Uy Los tiempos verbales, conjugar verbos Algo que, bueno, es trepidante siempre Estoy buscando el listo Quiero la segunda persona del plural Hasta ahí bien Del pretérito imperfecto subjuntivo Del verbo seducir Segunda persona plural Pretérito imperfecto subjuntivo O sea, el pasado Ya me he perdido, no te estoy escuchando Estoy buscando a alguien Del verbo seducir ¿Quién se la sabe? Yo creo que la profesora Ah, bueno Perdón Siempre donde no enfoca bien la cámara Ah, sí, ahí llega A ver A ver, segunda persona plural Pretérito imperfecto subjuntivo de seducir Sería Sedujerais Bravo, un fuerte aplauso Qué rollazo ¿Cómo te llamas? Sam Sam, tenemos otro guiri aquí Ah, pero Sam, pero ya has venido Es que te has cambiado el look Sí, 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 ahora tengo barba y pelo Claro, no te acuerdas ¿Es el que me empotró? A ver, a ver Veniste la temporada pasada o hace dos O bueno Pero no es el que digo yo Segunda temporada La segunda temporada Junio del año pasado Y además participaste en el concurso Sí Y perdí Y perdiste Sí Bueno, es que eres americano Joder, quiero decir Pero hay que representar Y he representado mal Sí, sí Y caes aquí porque has venido otra vez ¿No aprendes? Ah, pues Supongo que no Parece un actor de Scorsese o algo así En plan de Sí, sí, sí O sea, italiano No, está intentando ligar contigo, Valeria Yo no estoy intentando ligar con nadie Que tengo una historia que hay que contar Porque Paramos el programa ¿Estos de qué, Iván? Paramos el programa Yo, o sea, es tocar un micro, oye Y el momento de fama Son tiene una historia que contar Adelante Bueno, a mí aquí la he conocido Por este programa ¿En serio? Sí ¿Habéis follado? No, no, Valeria, por favor Perdón Son amigos, son amigos Pero tú me equite Equite Equitecaste No, no, no Algo en Instagram Etiquetar Fue Valeria Que llevó a la red Ella me siguió Y ahora ¿La has seguido tú? Vamos a hablar con ella Que es más interesante Qué bonito El amor O sea, tuviste a Sam en el programa Y decidiste seguirle ¿Por qué? Porque me llamó la atención Que supiera tanto castellano Claro Uuuu O sea, di la verdad, tía Me llamó la atención Que subiese tanto Solo eso Y habéis quedado y tal Aquí estamos Ah, es la primera cita Ya no colombiamos A ver, no estoy haciendo Vale O sea, os conocíais ¿Y cuántas veces habéis quedado? Lo último ya Sí, sí, sí Varias veces ¿Tres? ¿Y no ha habido ni un beso de verdad? Nada Claro Qué cosa más rara Tenéis que preguntaros a Tinder Todo es más guarro Todo es más rapidito La lengua moderna El Tinder de los intelectuales Claro, es el Tinder de los intelectuales Es que ya no me apetece ni concurso ni nada Es que me parece tan bonita esta historia Podéis venir, acercaros aquí Y sentaros aquí, por favor, chicos Venga, sí, sí, por favor Es que ha surgido una pareja de este programa Entonces Sabina, ¿eh? Sí, sí Sabina te coge esto y te hace una canción Claro que sí Entonces tenemos a Sam De California No, de Michigan De Michigan ¿Y cómo te llamas? Naomi Naomi ¿De dónde? De Almería De Almería, pero le gustan los guiris No No entiendo, pero No sé para qué los ha sacado aquí Bueno, para contarnos un poco ¿Qué habéis aprendido en vuestras citas? El andaluz Ah, claro El aprendido andaluz Sí, sí Aprendido de mi acento Y hemos ido a su pueblo en Granada ¡Que habéis viajado! O sea, estamos locos O sea, por favor O sea, habéis viajado Y ni un beso ¿Pero qué es esto? Bueno, ya Amistad Amistad Viajando La amistad es posible entre un hombre y una mujer, Valeria Exacto Mira, la única amistad que tengo es contigo Que no caís ni para atrás, tío O sea, por favor Bueno, oye, son Bueno, pues nada Ya está Cuando pase algo, venís Porque esto me parece un coñazo Bueno, sí Mantenedos informados De cómo evoluciona vuestra relación amistosa Por supuesto Y si no tenéis nada que hacer el 21 de septiembre Y queréis Estáis invitados a ver las noches sabineras en La Ribera ¿Vale? Igual, en esa primera cita Después del concierto O sea, qué pasteleo tienes tú Oye, pues vais a las noches sabineros ¿Apetece? Pero es el primer Es que tú no vas a estar Pero no puede ¡Se sabe su agenda! ¡Socorro! ¿Tenéis un calendar conjunto ya? ¿Un Gmail para los dos? No, no, no Todavía no Todavía no Bueno, si queréis, si podéis Ahí están las entradas Y nada, muchísimas gracias Y gracias por contarnos esta historia Me parece Un aplauso Hasta aquí el concurso cutre de la lengua moderna Hasta aquí el diario de Patricia El concurso cutre de la lengua moderna La única que me sorprende Con Valeria, no Con Valeria, no Todo aquel que piense que la vida es desigual Quiere que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Esta es la sintonía que ha elegido para ilustrar su sección Valeria Ross Gracias, chicos Por favor, un aplauso Gracias Valeria, que empieza con una música De carnaval, muy de carnaval Muy alegre, muy sandonguera No te creas que estoy tan alegre No No, me ha pasado La he liado Vaya, por Dios La he liado La he liado Muy gorda Gracias Estoy ya triste Gracias Es que el contraste es muy bonito Estoy triste Sí, porque es un poco para eso Para llorar mientras hay alegría Una cosa rara Es verdad que ¿Qué has hecho, Valeria? Pues yo pensaba que la comedia no tiene límite Y me he dado cuenta que los límites de la comedia A ver, me he preguntado Ya Me he dado cuenta que los límites de la comedia están en la enfermería Sí, eso es un límite O sea, lo que no tiene límites son los mensajes de Instagram Porque me han llegado mil mensajes de enfermeros indignadísimos conmigo O sea, y lo que más me duele es que Como hay tantos mensajes, nunca había recibido tantos No puedo encontrar si me ha escrito Mr. Panamá Estoy como loca ahí buscando Una putada He hecho una sección para zapeando de enfermeros Perdóname, Valeria Que yo estoy contigo Sí, estoy agobiada Y a tope Pero vas a aprovechar la lengua moderna Digamos, para deshacer Intentar arreglar algo que has hecho en zapeando ¿Se puede? Está feo Bueno, más que nada voy a intentar utilizar la lengua moderna Porque es el castellano Y todos estos enfermeros son españoles Y me entenderán Me entenderán Es la excusa más patillera Es horrible Bueno, mil mensajes de enfermeros Ya podría ser haberme disfrazado de bombera, ¿no? Y por lo menos mil mensajes de bomberos Bueno, ha sido un horror Me acaba de agregar Para que lo he apuntado y todo La vecina diabética tipe 1 O sea, estoy así todo el rato ¿Qué has hecho? Bueno, lo último que quiero Yo no lo sé, yo no voy a zapeando Perdóname Vale, ahora te lo cuento Lo único que te quiero contar es que ha habido un problemilla Porque pues me llegan mensajes raros como Hasta que os pongáis malos todos los que intentáis ridiculizar Luego a llorarnos en el hospital, ¿eh? Entonces las risas caerán en otra parte O sea, estoy acojonada Es que claro, un enfermero rencoroso te jode la vida Literalmente Uno sí, pero todos los enfermeros del mundo O sea, y además me está dando tanta ansiedad Que lo que quiero es ir al hospital Pero no puedo porque el miedo me da ir al hospital Y entonces estoy en un bucle horrible Que se me están acabando los asiolíticos España quiere saber ¿Qué coño hiciste, Valeria? Vale ¿Qué es tan grave? ¿Qué puedes soliviar? Os cuento Yo los martes estoy enzapeando, ¿no? Hago una sección No, perdón, es que va de esto Y el caso es que yo tengo una sección Que es lo que pides y lo que te llega Un poco lo de Aliexpress y todo ese rollo Entonces, pues nada Me disfracé de enfermera vintage Vintage porque era vintage Porque así no era sexy O sea, ponía en los comentarios Me encanta porque no es de enfermera Entonces, y me llegó el disfraz Y entonces yo me lo puse ahí Podemos ver una foto Ahí estoy Bueno, bien ¿Y qué pasó? Pues que yo sí que estaba sexy Pero porque yo tengo buena genética O sea, no era No por el disfraz El disfraz era vintage O sea, lo ponía Esto no queda sexy Todo el mundo contento Y yo de repente Llego azapeando y digo Oye, chicos Es que me veo que estoy buenísima Y entonces, ¿qué pasa? Que todos me dijeron Ojo, pues es verdad Estás buenísima Enfermera sexy Y entonces, claro Y ya de repente me dice La Pedroche Ojo, pero es que Es una talla M Sí Me dice ¿Podrías haber llevado la S? Y yo, en serio Qué ilusión Me muero la S O sea, imaginaos Qué horror ya súper machista O sea, ¿qué pone una S? Que me lo diga Pedroche Que es la de las campanadas Entonces, yo súper emocionada Para más sin rí Compramos tres cosas de En Amazon De pues un oxiómetro Oye, no sabía ni lo que era Y entonces me hicieron hacer Las olimpiadas de la salud Ya Con los colaboradores Ya, ya Entonces tuve que pinchar Podemos ver fotos Yo que odio la sangre A ver Tuve que pincharle a Dani A Dani y Mateo Pero de verdad Le estás pinchando de verdad Le estoy pinchando de verdad Salió sangre Y luego a pensar Esto de los enfermeros Y le hubiese dicho Por España Y le hubiese metido uno Y por lo menos Todos los españoles Que están contra Dani y Mateo En mi bando Porque con este horror Y entonces pues fue Un drama horrible Horrible O sea, compartir el programa Con Dani y Mateo Y que la líes tú Y que la líes yo Es que es alucinante Es que tiene mérito Entonces lo que más me gustaría decir Es que la gente me dice A ver, los enfermeros Vamos en pijama Dejar de denigrar la profesión No somos sexys los enfermeros ¿No? Y entonces en realidad Yo quería decirnos Que la sexy era yo No vosotros O sea, me quedaba bien Lo estás arreglando No lo quiero arreglar Simplemente quiero decir Que era para carnavales Entonces yo para carnavales No sé vosotros Pero yo me pongo en carnavales Para ligar ¿Quién no de pequeños? Se ha comprado la tela La tela esa de ir al Cuando íbamos de supercachondas ¿Cómo se dice? Y íbamos en plan Como No me sale Pues no sé Como nos poníamos Como de estampado este No, el de militar Ah, de camuflaje De camuflaje, gracias Y nos poníamos la falda Pues trazando el chumi ¿No? Porque hay carnavales Perdón Entonces al final es como Sí, yo creo que un carnaval Los disfraces No tienen que ser realistas No, tienen que ser sexys Tienes que ser sexys Porque quiero ligar Y dicen No, es que vamos en pijama Bueno, es que en pijama yo Yo solo fallo en pijama Después de tres meses O sea Hasta que llega hasta ahí ¿No? Entonces simplemente quería Pedir perdón Podéis ponerme Bueno, lo primero que quería decir He llamado a Amazon Y les he dicho Que por favor quiten este Este tema de De este disfraz ¿Que quiten el disfraz de la venda? Sí, porque denigra Ah, vale Entonces podéis ponerme el audio Esto es para quedar bien con los enfermeros ¿Esto qué es? ¿Una llamada tuya? Sí Bueno, bienvenida al servicio de cliente Ándate en España Ley 9 la atiende ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes Con Valeria Yo Hola Valeria ¿En qué te puedo ayudar el día de hoy? Habíamos hecho un pedido De Con Smithy Smithy De disfraces De enfermera Se llama Smithy Smithy Disfraz de enfermera De quirófano vintage ¿Te suena? Flipando Directamente te di te habría que buscar en la página Pero coméntame ¿Cuál sería tu duda? Para ver si yo puedo ayudarte Desde esta cuenta Simplemente porque Es vintage el disfraz Pero cuando ha aparecido Parecía como de enfermera sexy Vale La típica que Si es que me aparecen muchos disfraces Yo creo que el disfraz no es sexy Pero me lo pongo y me dicen que estoy sexy Entonces han enfado conmigo Porque es de niegrante para la enfermería Sí, claro, comprendo Si no, en este caso, claro Directamente tú puedes hacer la comunicación con ellos Vale, me encantaría Me encantaría que quede anotado Que ya los enfermeros no visten así Visten con pijama Muchísimas gracias Gracias, chicos O sea, yo lo creo Creo que lo voy mejorando Además el tío es muy comprensivo El tío lo ha tenido y me dice Con gusto, lo entiendo O sea, entendía todo Estoy contigo Y eso que venía de Latinoamérica Pero bueno Que dicen que ahí van todavía más despacio Bueno, hombre No, no, en plan mal Bueno, esto ya es horrible La siguiente sección Ya sabéis de qué va a ser Entonces me podéis poner música de perdón Que quiero aprovecharle Unos comentarios Un poquito más bajita Que si no Valeria quiere pedir perdón Que me gustaría pedir perdón A esta enfermera indignada Que me dice Vergonzoso Espero que tu conciencia esté tranquila Atentamente una enfermera decepcionada Seguro que con medicina no lo hacéis Esto es como lo de Seguro que con Mahoma no te atreves No hay huevos, claro Ya está Doctor, doctor Ah, no, esta no era Perdón Empiezo Tengo tres llamadas perdidas de oftalmólogo El deber me llama Doctor, tengo un problema Me siento una gallina ¿Desde cuándo se siente así? Desde que era pollito Doctor, me duele esta pierna Eso es cosa de la edad Ya, doctor Pero la otra pierna tiene la misma edad Y no me duele Doctor, ¿qué tal ha ido el parto? Bueno, todo bien Pero a su hijo le hemos tenido que poner oxígeno ¿Oxígeno? Con la ilusión que a mí me hacía ponerle Federico Uf Gracias ¿Ya está? Ah, vale, vale Que hay más Yo, ahí no has ofendido a los doctores Ahí has ofendido al humor Me ha parecido que estaba bastante bien Vale, vale Entonces quería pedir también perdón A toda esta gente que me dice Que debería darme vergüenza ser mujer ¿Por qué? Porque se siente insultada Denigra un colectivo fundamentalmente femenino ¿Ah, sí? Sí, porque al final He preferido el dinero Que la dignidad de las enfermeras Soy la prostituta de la consulta Y por favor no me neguéis Nunca a la píldora del día después Solo quiero pedir eso El Huffington Post Que es para el periodismo Lo que es mi disfraz Para la enfermería Ahí también hay un artículo gordo Que dice Se puede hacer humor Y enseñar cómo se hace un test de glucosa Que en condiciones O cuáles son los valores reales De tensión arterial Perdón Me equivoqué con el test de glucosa No sabía ni lo que hacía en el directo Por favor, perdonadme Y luego ya El más loco de todos Que es Satxe 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 Es el foro coches de enfermería Ahí me Es el sindicato de la salud Me han machacado O sea, ya no tenía bastante Con que en foro coches ponía Habían abierto un debate De si os cae bien Valeria Ross Ahora en Satxe tenemos esto ¿Qué dicen? Dicen cosas muy locas Sobre mí Pero es que lo más heavy de todo Es que lo primero que hago Cuando llego a Satxe Twitter Es ver una foto de José Mota No ¿En serio? Y tiene un vídeo ¿Podéis poner el vídeo de José Mota? A ver ¿Qué cinco enfermeras Podrían atender a mil ciudadanos? Así es, amigos En los hospitales y centros de salud de España Faltan enfermeros y enfermeras Por lo tanto, ya es hora De que nosotros también reclamemos Más enfermeros Hay un cómico comprometido Que no ridiculiza A ningún colectivo O sea, ¿de qué va José Mota? ¿De qué va José Mota? Pues yo podría haber hecho Cinco vídeos de eso Si me lo hubiesen pedido Ahora lees el guay Pues ¿sabéis qué? Que José Mota en el 2006 Tuvo un problemita Con un sketch de la salud ¿Lo sabíais? Sí ¿Podemos ver el titular? A ver Ahora ya me intriga muchísimo Bueno, no hay titular Lo digo yo En el 2006 Hubo un... Ah, no, ni lo he mandado Perdón Es que lo tenía en la mente Hubo un problema Si queréis, chicos En YouTube Tenéis un sketch Que se llama Algo de la enfermedad Vale Y ahí podéis ponerle a parir Porque este tío Dice que ¿Le puedes decir la verdad? Le dice al médico 60% verdad 60% mentira Ah, yo me acuerdo Ririéndose de eso Es verdad Pero si solo hablábamos Y sigue en YouTube El vídeo Sigue en YouTube Se le puede poner verde a él ¿Sabéis lo que más me gusta de esto? ¿Qué? Que por fin el SEO de Google Cuando pones Valeria Ross Ya no se acuerdan De lo de Raquel Sánchez Si no, me lo he quitado de encima Ahora soy la peor En el pelumería Muchas gracias Gracias Ellos son músicos Compositores Y enormes artistas Son parte de la banda de Sabina Y hoy están aquí Para hacernos disfrutar De su música Con las noches sabineras Son Pancho Barona Antonio García de Diego Y Jaime Acua ¡Bravo! Un, dos, tres Cuando le dije Que la pasión Por definición No puede dudar Como iba yo a saber Que ella se iba a echar a llorar No seas absurdo Me regañó Esa explicación Nadie te la pidió Así que guárdatela Me pone enferma Tanta sinceridad Y así fue Como aprendí Que en historias de dos Conviene a veces mentir Que ciertos engaños son Narcóticos Contra el mal de amor Y yo le quería decir Que el azar Se parece al deseo Que un beso es solo Que un beso es solo un asalto Y la cama es un rin de boxeo Que las caricias Que mojan la piel Y la sangre amotida Se marchitan Cuando las toca La sucia rutina Y yo le quería decir La verdad Por amarga que fuera Contarle que el universo Era más ancho Que sus caderas Le dibujaba Un mundo real No uno color de rosa Pero ella prefería Escuchar mentiras Piadosas Que las caricias Que mojan la piel Y la sangre amotida Se marchitan Cuando las toca La sucia rutina Y cuando por la calle Quinta cerveza La hablé de esa chica Que me hizo perder La cabeza Estalló Vas a callarte De una vez Por favor Y así fue Como aprendí Que en historias de dos Conviene a veces mentir Que ciertos engaños son Narcóticos Contra el mal de amor Y yo le quería decir La verdad Por amarga que fuera Contarle que el universo Era más ancho Que sus caderas Le dibujaba Un mundo real No uno color de rosa Pero ella prefería Pero ella prefería Escuchar mentiras Piadosas Y yo le quería Decir la verdad Por amarga que fuera Contarle a la verdad Contarle que el universo Era más ancho Que sus caderas Le dibujaba Un mundo real Con uno color de rosa No uno color de rosa Pero ella prefería Escuchar Pero ella prefería Escuchar Mentiras Piadosas 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 Que yo creo Que yo creo que es algo Que es algo que hacéis Y ya os lo he dicho también Porque os gusta mucho Juntaros Y os gusta mucho Salir de casa Porque Salir de casa Claro Porque esto consiste En que ellos cantan En la primera parte del concierto Cantan canciones Como se presume De cantantes profesionales Más o menos bien Pero luego invitan a la gente A subir a cantar Con ellos canciones Y yo que he ido A unas cuantas He visto unos desastres Tremendos Sí, da igual Eso es lo divertido Y eso es lo divertido Tú dices siempre Nosotros no queremos cantantes Queremos valientes Exacto Y la gente cuando bebe Es muy valiente Tú has sido valiente Muchas veces Pues yo bebo mucho Sí, entonces No sé ¿Algún fan sabinero Que quiera probar? ¿No? Sí, sí, sí Toma, toma Te dejo A ver si no va a haber ninguno ¿Sabineros? Sí ¿Alguien quiere cantar Un trocito de una canción De Sabina? ¿Te apetece? No, no No quiero cantar Si le gusta mucho Sabina Ese es el espíritu, ¿no? Claro, ese es el espíritu Yo canto contigo Si quieres Ni eso Joder, pensaba que Vale, pues nada Voy a buscar más El de Michigan El de Michigan Sí, hay alguien que quiere ¡Bien! Bueno, con Sam le da Con Sam a los coros Me encanta Sam se apunta a un bombardeo O sea, tiene unas ganas de marcha Como la otra no se lo da ¿Cuál? Pero, pero, pero Un momento Compañero, compañero Peces de ciudad ¿Quieres cantar un cachito De peces de ciudad? ¿Sí? No, no A lo mejor no, seguro ¿Es de ahí? Venme para acá ¿Es aquí, no? Dejale el micro Dejale el micro Solo el comienzo, ¿vale? Amigo de Ana, por ejemplo Venga Vuestra querida Ana ¿Esta es de ciudad? Peces de ciudad Tú eres un valiente Más que nada Porque esa es muy larga, ¿eh? No, no, pero un trocito El taburete, el taburete Un trocito Un taburete Atención, ¿eh? Se joder ¿Cómo te llamas, compañero? Jaime Jaime Al micro, Jaime Jaime, gústate Tú me... Que yo no sé entrar, ¿eh? No sé entrar No sé entrar Se peinaba lo garzón La viajera La viajera Que quiso enseñarme a besar El lagarto a Austerlitz Primavera de un amor Primavera de un amor Amarillo y frugal como el sol Del veranillo De San Martín Muy valiente ¡Bien! Bravo, Jaime Bravo, amigo Bravo, porque además ha sido un ejemplo perfecto de lo que estábamos diciendo Es la versión de Coen Oye, ha habido un punto de llorar, ¿no? Es que es muy bonita esa canción Bueno A veces sucede lo contrario también Claro, ha habido grandes sorpresas Llegan sorpresas En cualquier sitio Y la gente les pide otra Y a nosotros eso nos ofende Claro, hay veces que les aplauden más a ellos que a nosotros Y piden otra Está contra las leyes del mercado Claro, por ahí sí que no No, no, otra no ¿Solo tocáis de Sabina? O sea, ¿te puedo pedir una de extremo? Me encantaría De noche Sabinera Intentamos cantar solo de Joaquín Porque si no Acota mucho el título Bueno, oye, venga Venimos para la mesa Y hablamos aquí un rato Un fuerte aplauso para Pancho Barona Jaime Azúa Antonio García de Diego Qué buena idea, ¿eh? Lo del karaoke La lengua moderna Sí, la verdad que sí Y son muy divertidas Además Se me ha desafinado Se me ha desafinado la guitarra No te preocupes El ukelel está igual Hay aplicaciones, creo Para afinar, ¿no? Sí Sí, las hay, sí Oye, o sea Para ayudarte a afinar Todavía no hay un operario Que salga del... Claro Pero os habéis lanzado a la Riviera Como en plan... Bueno, soléis llenar Habitualmente Galileo Que es una sala que ya Cuesta llenar Son 500 personas Y ahora habéis dicho Venga, yo creo que la Riviera Que son 2.000 Cuatro veces más Cuatro veces más Estamos acojonados Hombre, es que la cifra De 500 noches, Sabinera Ya en la carrera De gente como nosotros Pues es una cifra Es una cifra Vamos a llenar Invitando a gente importante A cantar con nosotros Como tú Que estás invitado a cantar Bien No me lo esperaba Gracias Que queda invitado a cantar con nosotros El 21 de septiembre en la Riviera ¿Y no quieres hacer un previo aquí? Sí, el ensayo El ensayo Nos ha dicho Venir al programa de Italia Si ensayamos Joder, podíamos hacerlo Es que te cantas súper bien Luego, luego a lo mejor Vale ¿Te quieres venir tú a cantar también, Valeria? Yo, pero es que yo canto fatal Bueno, pero esa es la gracia Hombre, yo iría encantada Pero solo me sé una Vestida de enfermera Por favor Dependerá vintage A ver si he engordado A ver si es muy bueno ¿Cuál es la que te sabe? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Solo me sé una Ah, la de... Bueno, hay otra por ahí Hay otra por ahí Es que no tengo buena memoria Es que hay una de Joaquín que es Vístete de enfermera corazón Vuelveme loco Pues me la aprendo para ese día Uy, la acabas de liar ya del todo Es de enfermera sexy cantando eso Madre mía A partir de ahí Cuando tengas un constipado Tienes que ir a Andorra Claro Arden las redes Oye, tenéis invitados Pero va a ser el mismo esquema ¿Luego va a subir gente del público a cantar? ¿O solo invitados? No, no va a dar tiempo a tanto Mejor, ¿eh? No va a dar tiempo a tanto Vamos a cantar nosotros Un par de canciones Y cada dos canciones Invitaremos a una persona a cantar la tercera Por ejemplo, va a abrir el concierto Juan Luis Cano Que imagino que cantará 19 días y 500 noches Imaginamos Y luego pues tenemos previsto Que vengan amigos Como tú A cantar Entre ellos también Nada más y nada menos Que Miguel Ríos El señor Miguel Ríos Que ya sale poco Solo va a cosas escogidas Tenemos unos cuantos en cartera Muy importantes Que los iremos anunciando Poco a poco Según vayan pasando los días Pues anímense porque hay que llenar la Riviera Hay que llenar la Riviera Exacto Hay que meter gente por detrás de la palmera Ahí está Efectivamente La palmera es el límite La mítica palmera de la Riviera Lo vais a llenar porque la Riviera me parece la mejor sala de Madrid Atención Durísimas declaraciones De verdad Yo siempre que voy allá a conciertos Me lo paso Es la más divertida Es divertidísima Es la más divertida No sé si es la que mejor suena No lo sé Y luego la barra está en medio Que le puedes coger de todas las distancias Suena muy bien porque los técnicos de sonido Son amigos nuestros Suena de puta madre No sé que suena de cojones Es que no hay una sala que suene mejor Bueno estaréis ahí el 21 de septiembre Y yo quiero que a esta tertulia sabinera Que de repente hemos improvisado aquí Se una alguien más Es escritor Historietista y periodista Ha escrito sobre grandes como Loquillo Ariel Roth Y por supuesto Sabina Él es el gran Juan Puchades Bravo Gracias Juan Gracias a vosotros Y gracias Flor por traernos una silla Ahí esa productora Ahí buena Bueno este es el libro 19 días y 500 noches Editado por FM Sabina fin de siglo Y cuentas Cómo se gestó ese disco Que es 19 días y 500 noches Que tiene una historia detrás Truculenta Bueno Es una historia Es el Sabina Eso de fin de siglo El Sabina que iba a cumplir además 50 años Era fin de siglo Fin de milenio Le había dejado una mujer Le había dejado otra pareja Se encerró en casa Era la época más salvaje Como él mismo confiesa en el libro Y además dice que todo lo que se contaba Que era cierto No hace falta entrar en ello Pero era la época del salvajismo de Sabina De la coca Bueno era una coca en la que medio Madrid Tenía la llave de su casa La llave de su casa Él se levantaba cómodo hacia el mediodía Trabajaba por las tardes Trabajaba mucho es verdad Porque hizo unas canciones espectaculares Y además Casi hasta la obsesión Estuvo escribiendo las canciones De 19 días y 500 noches Y son un poco Parte de esas canciones Son fruto de la ruptura Y yo creo que otra parte es Seguramente La necesidad de salir del disco anterior Que había hecho con Fito Páez También lo cuenta Quería romper con aquello Quería un disco que no sonara como aquel Y bueno Lo que salieron fueron 13 canciones Que unidas Una detrás de otra en este disco Seguramente forman algo muy especial Una solamente una cosa Yo creo que a Joaquín Las mujeres No le dejaban Las dejaba él a ellas Pero las convencía Para que ellas pensaran Que hubieran sido ellas Las que lo habían dejado Eso tiene arte Eso tiene mucho arte Bueno, decíamos eso Que en esa época Y se cuenta en el libro Las noches de Sabina Eran largas Venía efectivamente De una colaboración Con Fito Páez Que acabó en desastre Siendo un buen disco A mí me gusta Me gusta sobre todo Por lo raro que es también Es decir, es un Sabina Con un traje musical Diferente al habitual Con esa producción Que seguramente fue incluso La última producción barroca De Fito Páez Yo creo que Sabina Le vino bien a Fito Páez Puesto que Fito Luego empezó a grabar Otros discos En los que se quitó De todo ese barroquismo Es un disco muy extraño Es un disco en el que Fito puteó mucho A Sabina en el estudio Durante muchos meses En Buenos Aires además Hemos hablado además De dos personalidades Totalmente Uno madrugaba Otro Sabina grababa Sus voces Por las noches Fito Páez Llegaba por la mañana Y trabajaba Sobre lo que había hecho Cuando ya estaba Fito desando irse Llegaba Joaquín Bueno, vamos a trabajar Venga, vamos a trabajar Y Fito decía Pero si me estoy yendo ya El estudio estaba abierto 24 horas al día Porque eran dos turnos Diferentes Y luego bueno Pues Todo aquello se extendió Durante la promoción Cuando vinieron a España Para promocionar el disco Todo estalló Hubo una guerra de sonetos Por fax Porque entonces no había email Y entonces se lo enviaba por fax Sonetos Sonetos por fax Que es una Sonetazos O sea En cuanto a extensión O sea Era una cosa aquello Tremendo lo que se enviaban Por fax Y bueno Lo que era una gira Programada en América Y programada en España Se suspendió Se suspendió Porque se empezaron A tirar sonetos A la cabeza Literalmente Pero por fax O sea Una cosa acojonante Bueno Esos beef Que también echamos de menos A veces Entre los que se dan Tanto en Estados Unidos Tiene que haber beef Aquí también Sí, sí, sí Además lo acabó bien Tampoco fue una historia Simplemente que Esas dos personas Yo creo que no podían salir De gira juntos Se llevan bien Se quieren Se abrazan No trabajarían juntos nunca Pero todo lo demás Va perfectamente Eso pasa mucho Con la convivencia Cuando convives con amigos Que no puedes convivir Acabas fatal Es mejor no convivir Perdona Era un detallito No venía Es que eran dos formas De trabajar Absolutamente diferentes Era un choque de trenes Continuo Yo me acuerdo Que yo estuve En alguna de las grabaciones De aquel disco Me acuerdo que tenían grabadas Como ocho pistas De voz de Joaquín Y llegaba Joaquín por la noche Y decía Fuera, no quiero nada de eso Y lo cantaba otra vez Claro Había una sensación ahí Diciendo Bueno ¿Cómo estamos trabajando? Entonces muy complicado Fue muy complicado Y así llegamos A 19 días y 500 noches Que es un disco En el que Bueno Sabina rompe Con ciertas cosas Que venía haciendo Cambia de producción Sí Estamos tocando Un tema polémico Aquí Yo creo que está bien Que un músico Cambie de productor De vez en cuando Quiero decir que Está bien Está bien Y además El caso de ellos Es muy raro Que alguien lleve Tantos discos Y tantos años Es una cosa extrañísima Lleváis más juntos Más años Que muchos grupos Trabajando Y que muchas parejas Muchísimas Y que tríos Ni te cuento Claro Pero es Alejo Stivel El que produce ese disco Y busca otras cosas Sí Busca otro tipo de sonido Se encuentra Como además Ellos dos reconocen O ellos tres Y es cierto Se encuentra con un repertorio De un Sabina Extremadamente maduro Muy depurado Y entregando De una sola tacada Eso Como decía antes Trece canciones Que son como bastante Indiscutibles Alejo Trata esas canciones De un modo diferente A como se trataban En los discos anteriores Evidentemente Radicalmente distinto A como se trató El disco Con Fito Paez Y a la vez Se produce Una especie De fenómeno Bastante inexplicable En el que quizá También tenga que ver Incluso la portada Es una portada Es una foto Increíble Y es que Sabina Renueva al público O sea Mantiene al que tiene Y con este disco Sobre todo Con la canción 19 días 500 noches Consigue captar A nuevos públicos Nuevos públicos Que los arrastra Hasta hoy también Es decir Hay como un punto De inflexión Con este disco En el que mucha gente Entra en Sabina Por este disco Digamos que una nueva generación Entra con este disco El director de la compañía En el libro Me dice que En aquel momento Sabina vendía muy bien El personaje de Malote Que era muy buen tipo En lo personal Pero que La imagen pública Era la del Malote El tipo Pues eso Que se levantaba las tantas Que podía no Dejar colgada la prensa Etcétera Ya se había retirado De los bares En todo caso Porque el bares Era su casa No te voy a dar la lengua Pancho ¿Qué te pasa Pancho? No entiendo No, no, no Simplemente que Nosotros tenemos Una teoría Que es que 19 días y 40 noches Es un gran disco De Joaquín Pero los demás discos No son peores que ese Entonces yo quiero reivindicar Que los discos de Joaquín Son todos de una altura Parecida Y hay mucha gente Que dice que no Que 19 días y 40 noches Es como Lo mejor de Sabina Y lo demás casi no existe Y a mí eso es lo que me da Un poquito de rabia Por eso yo Siempre que hay una conversación Sobre este disco Pues siempre Hay este tipo de Haces de enfermero Exactamente No, no Pero a mí me parece Un gran disco Pero los demás No son menos Claro, por supuesto El anterior al de Cito El anterior al de Cito Si no me equivoco Es física y química Yo vivo contigo Pero que es un disco Para mí es el mejor disco Tiene canciones ahí Pero bueno Y el anterior Es esta boca es mía Que es otro disco tremendo El anterior es física y química Pero es que el posterior Es Dímelo en la calle Que es otro disco buenísimo Alivio del luto Que es el siguiente Al siguiente Que también se habla De que bueno Sabina no ha vuelto a hacer Nada como esto Sí, Dímelo en la calle Alivio del luto Son discos tremendos Yo creo que ha habido Una batalla ahí Por intentar presentar El disco Con todos mis respetos Que nos gusta mucho Y lo respetamos mucho Pero no ninguneando A los anteriores O a los posteriores Pero sí como Dándoles un Dando un tufo De que eran discos menores Como fueran discos menores Entonces eso sí A nosotros Ese día Sabina No hubiera estado intentando Todo lo anterior Sabina se hubiera A partir de ahora No Sabina llevaba 20 años Trabajando Haciendo unas obras Maravillosas Y me hay que olvidar Que hay una generación Que se engancha en el 86 En el año 86 Con el disco en directo Por ejemplo Yo antes Yo con malas compañías ¿Viste en la mandrágora? No la vi Pero la viví ¿Cuántos años tienes? No ibas en brazos En la mandrágora La viví en el Renault 5 De mi padre Continuamente Solo había esa cinta En la mandrágora A ti es que esto Viene de familia esto A mí me viene de familia Hay que decirlo De física o química Por ejemplo Es que decíamos antes Que claro 19 días Es una canción Que ya le instala Para siempre en el mainstream Pero anteriormente Y nos dieron las 10 Ya la había catapultado Ya la había abierto Con eso llegó a México A través del océano Con esa canción Y ya se hizo Yo recuerdo Cuando estábamos En el estudio Haciendo Y nos dieron las 10 Y yo le decía ¿De verdad vas a cantar Una ranchera? Con tu vista comercial Con tu vista comercial Y él me dijo Algo así como Yo sé perfectamente Lo que le conviene A mi carrera Y yo dije ¿Estás seguro de eso? Efectivamente Estaba yo en lo cierto Claro Siempre tiene razón él Y nosotros No es curioso Porque tiene un olfato Y un sentido musical Del tío Que nos deja siempre Luego en vergüenza Porque todos opinamos Lo contrario a él Y luego él tiene razón ¿Puedo hacerles una pregunta? Hombre por favor ¿No os cansáis de tocar Y nos dieron las 10? Sí No Siguiente pregunta No Yo calculaba Que había tocado El otro día Calculaba que había tocado Princesa 6.000, 7.000 veces 6.000 o 7.000 veces Joder Nos dieron las 10 Todavía anda por las 3.000 o 4.000 Así que todavía no me canso Es que te convierte Un poquito en aburrido Lo que pasa Es que sabes Cómo trasciende esa canción A la gente que le gusta mucho Tiene ese tipo de cosa Tan popular Que bueno La tocas Intentando divertirte O dándole un toque Dándole un toque Pues En un local de ensayo Y si Joaquín Nos aburrimos ensayándola No la cantarías 10.000 personas en frente No la cantarías nunca en la ducha Claro Pero cuando la gente La canta contigo Hay ahí ese Un fenómeno de retroalimentación Que da placer Además Puede haber mejor cierre Para un concierto Que es ahí Noches de boda Es un buen cierre Se hizo durante siglos Ya es hora de separarlas ¿No? Bueno Si es verdad que claro El disco Hay más gente de acuerdo Menos es icónico Hasta el punto De que se hizo una gira Para celebrar Los 20 años del disco Donde 15 15 perdón Donde prácticamente Se tocaban todas Menos una Que es muy complicada ¿No? Si el rap El rap Como te digo Lo intentamos Lo intentaste sin seguir Lo intentamos Sí Lo intentamos Son 7 minutos de canción En el primer ensayo Según llegó Joaquín La redujimos a 20-25 segundos Sí Framento Framento Se hizo Antonio lo quiero olvidar Se hizo una vez Estando yo Se hizo una vez Y se abandonó Ese mismo día Es más Hubo una idea En la que solamente Decíamos la primera palabra De la canción Que era Borja Y se terminaba Borja Y terminaba la canción Exacto Intentamos Todo tipo de trucos Que a mí me parecía Lo que se llama síntesis Tampoco cantaste Y de Purísima Lloro Que es como la joya De la corona ¿Sabes por qué? Porque esa es la canción preferida De Joaquín De todas las que él ha escrito Y él pensaba Que ese lenguaje De esa canción En América No lo iban a entender Apenas en Latinoamérica Porque es una cuestión Muy española Muy taurina Muy de posguerra Muy madrileña Y entonces ¿Cómo se llama? De Purísima Lloro De Purísima Lloro Ya es un color De un traje torero Para empezar La gente Mucha gente no lo sabe Entonces él pensaba Canto esto y no me entienden ¿Para qué lo voy a cantar Si no me entienden? Ya, pero es que es tan bonita En Salamanca la hicimos Que lo sé Sí, sí, sí De todas formas Esa gira Casi sale en los nacionales Solo fue en América O sea que Quedaban excluidas algunas cosas Claro Bueno, el ser humano es así Le encantan los rankings Las listas Decir cuál es el mejor Y Pancho También ha lanzado Su encuesta Me gusta meterme bien charco Pancho la ha liado Pancho la ha liado Pancho Barona Viral Pancho Viral Porque lanzaste una pregunta A tus seguidores en Twitter Una pregunta Inocente Propongo un juego Propongo un juego Que consistía en Hacer una lista De las doce canciones Que vosotros pondrías En un disco de Joaquín Vuestras preferidas Doce En un disco de éxito Los de Joaquín Y se leó Parda Y de ahí a salir en el país Yo esperaba 30 respuestas Y me han llegado mil Ayer estaba en el telediario De la Uno Yo Yo en el telediario De la Uno Sí, sí Con Carlos de la Món Destino de enfermera Destino de enfermera Vintage Así que se ha leado Parda Voy a ver cómo va la lista En estos momentos Pancho Barona Lo más acojonante Es que la semana que viene Sale un recopilatorio De Sabina Real Sabina 70 Que son 4 discos Con 70 canciones Y Pancho en medio De todo esto Yo no sabía Es que a mí no me ha visto La compañía De que va a hacer Un recopilatorio Me tiene ninguneado Tengo el tuit De hace 16 horas Donde dices La lista provisional Va a ser ahora mismo Digo las 3 primeras Y sin embargo Peces de ciudad La que ha destrozado Valiente Y Calle Melancolía Buena triada Sí, esas 3 son Las 3 más votadas Sí, sí, estoy de acuerdo Luego está Peces de ciudad Princesa 19 días y 500 noches Es una lista muy inteligente Y muy interesante Sí, y hay una cosa Que para los que vayáis A la noche sabinera También la de septiembre Pero para los que vayáis A algún galileo O por esos pueblos de España Por los que vais a ir Que es que hacéis Mucho repertorio Que o Joaquín No ha tocado nunca O ha tocado muy poco Canciones que en directo Prácticamente no han sonado Intentamos que haya un poco También Caras B Porque si no Caras B Que son muy valoradas Por los sabineros Y hacemos algunas Caras B Para que haya de todo Mentiras Piadosas Que mola Por ejemplo Bueno, Mentiras Piadosas Fue una cara En su momento Es cara B mayúscula Porque sí, tiene Pero es cierto que sí Sobre todo en teatritos Y sitios así más tranquilitos Es donde puedes enseñar Canciones un poco más Intimistas No tan escuchadas Amor se llama al juego Amor se llama al juego Por ejemplo Muy bonita esa canción Muy dolorosa ¿Cántate alguna? No, no Amor se llama al juego Sí, vamos Venga, canta Héctor No, no, no Que cante Que cante Que cante Que cante No, por favor No, vamos a hacer una cosa El micro ya con la curva hecha Así del campo No, no Juan, ¿quieres preguntarles algo más? Es tu oportunidad Eh, no, yo creo que ya Os queréis pegarnos Vendría muy bien No, no, no Para la audiencia Además saben que los adoro Lo que pasa es que Mira, se me ha ocurrido Hacer un libro Sobre el disco Que no produjeron ellos No, o sea, cosas que pasan Molaría que hicieras otro ahora Con el que produjo Leiva Y ya fuera como personal Sí, sí, no Lo hará, lo hará Y luego el de Javier Limón De la orquesta del Titanic Ya como tercero Con el de Leiva Igual teníamos problemas Bueno, pues Juan, muchísimas gracias Gracias a vosotros Este libro Seáis sabineros o no Porque además es que la historia De cómo se gesta el disco La vida que llevaba Joaquín En ese momento Las fiestas en su casa Quien entraba Quien salía Muy curioso Así que Juan Muchísimas gracias Y vamos a acabar Con vosotros cantando Pero vosotros Y luego ya vemos Lo que hacemos Un fuerte aplauso Para las noches sabineras Gracias a mí Hoy en la lengua moderna Para Juan Puchades Gracias Gracias a Flor En la producción A Bea en el vídeo Jorge en el audio El José en las redes Y Valeria Roos Gracias chicos Si lo que quieres Es vivir 100 años No pruebes los tricones Del placer Si eres alérgico A los desengaños Olvídate De esa mujer Ponte una máscara antigas Mantente dentro de la ley Si lo que quieres Es vivir 100 años Ando un color De 5 a 6 De 5 a 6 De 5 a 6 Ponte a gomina Que no te despeine El vientecillo De la libertad Funda un hogar En el que nunca reine Arrique la seguridad Evita el humo De los clubs Reduce la velocidad Si lo que quieres Es vivir 100 años Vacunate Contra el azar Deja pasar La tentación Dile a esa chica Que no joda más Y si protesta El corazón En la farmacia Puedes preguntar Tienen pastillas Para no soñar Si quieres ser Matusalén Vigilar tu colesterol Si tu película Es vivir 100 años No folles nunca Sin condón Póntelo Pónselo Es peligroso Que tu piel desnuda Roce otra piel Sin esterilizar Que no se infiltre El virus de la duda En tu cama matrimonial Y si en tus noches Falta sal Para asustar el televisor Si lo que quieres Si lo que quieres Es vivir 100 años No vivas Como vivo yo Deja pasar La tentación Dile a esa chica Que no joda más Y si protesta El corazón En la farmacia Puedes preguntar Señorita por favor Tienen pastillas Para no soñar Deja pasar La tentación Dile a esa chica Que no joda más Y si protesta El corazón En la farmacia Puedes preguntar Señorita por favor Tienen pastillas Para no soñar Tienen pastillas Para no soñar Tienen pastillas Para no soñar Gracias amigos Gracias Gracias Gracias.